No sé exactamente a qué punto exacto tengo que ir, pero tengo que explorar la zona, eso seguro Tengo que explorar... Uy, se escucha bien Bajísimo, ¿no? A ver, en un segundo Lo tengo al 100% en Sekiro Me lo voy a subir de aquí, tío Pues espérate, tengo que recordar controles, tío Por aquí no es, tío Tengo que recordar controles, y de hecho, acabo de matar aquí Y no sé ni por qué, porque... Pero, ¿por qué no...? ¿Por esto? A ver Claro, vengo de estar jugando no sé cuantísimas horas al puto Valorant Con teclado y ratón, y ahora mismo voy de lado en esto Pero bueno, nos adaptamos ahora en nada Aquí me cargué a un boss Un boss no, aquí me cargué a un mini-boss Esto no se podría abrir por aquí, ¿cierto? Y por aquí abajo creo que no había nada importante Simplemente había un objeto que pillé Es como un secreto y tal Pero no hay camino fijo No hay camino por aquí Vale Pues sin más, ¿no? O sea, si es que es el único camino Es que es el único camino Es que yo pensaba... Yo pensaba que iba a haber dos caminos Es que no creo que haya solo un camino, tío Por aquí abajo no se puede ir Amigo Vale, vale, vale Entonces el camino principal, por así decir Tiene que ser por aquí Por huevos, vaya, por huevos No sé si se puede bajar más o no No se puede bajar más Vale, aquí tengo estas mierdas Aquí esto me parece raro No me gusta ver los vestigios estos Vale, ese tío literalmente se ha suicidado Vale, pero ahí arriba hay algo ¿Y cómo coño subo ahí arriba? No tiene sentido ninguno esto No tiene sentido ninguno esto Fíjate que no suelo ver los vestigios Pero es que este... Vale, este también se muere Y este vuelve Es que entonces no es por aquí Entonces, ¿por qué me ponen esto? Porque ahí arriba no se puede subir Eso 100% 100% arriba no se puede subir Nada, sin más Pues estamos yendo por donde no es Estamos yendo por donde no es Y no sé por qué este punto He guardado entonces Para el miniboss ese de mierda Pues sinceramente Permíteme que diga que Creo que no es necesario ¿En serio? Vale, voy a ver si me puedo cargar a este tío Pero... Voy a disparar Vale Vale Tío, ¿la postura suya qué? A bocajarro me ha dado Me ha dado a matar Y activo... Activo el este Activo el este Y quiero subirme aquí Y cargarme A este par de elita Porque a este sí Ya me lo puedo manchotear Vale Y ahora hay que pensar Vale, ahora hay que pensar Espera, cogemos... Ah, mira, esto es para lo de... Joder, ya me dirás tú ¿Para qué coño quiero yo esto ahora mismo? Ya me dirás tú ¿Para qué coño quiero esto ahora mismo? Vale, ahí hay uno en la alerta Hay uno en la alerta Que no me va a ver Y abajo tengo otro No me puede ver Es imposible No me puede ver Es imposible, no hay ninguna manera en la que me vea Y que me chequee aquí Cero Hay cero posibilidades Vamos a intentar hacerlo lento Porque la verdad es que no me gustaría nada, nada, nada morirme Así que vamos a intentar limpiar esta zona un poquillo Encima si formemos pasta Que tenemos nada y menos Tenemos 282 Este tío que no me vea Y ahora cuando se dé la vuelta Vamos a por él La cuestión es ¿A dónde coño tengo que ir? Es que ese es el problema ¿A dónde coño tengo que ir? Este tío Ya me viene Hostia me viene No te des la vuelta justo Vale ¿Me muerto? Y por aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es verdad que había Vale, tengo que seguir subiendo Tengo que seguir subiendo Tengo que seguir subiendo Bueno, espérate Este sí que me lo tengo que cargar Vale Curamos un poco Vale Ahora aquí Hay un problema Que es Es que no sé a dónde tengo que ir Es que no sé a dónde tengo que ir Vale, ahí veo a uno Es que no me van a perder de vista, loco No me van a perder de vista Y no para de haber trampas Por todos los putos lados, loco Van a venir a comprobarlo Vale 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 Ok Estoy asada Madre del amor hermoso, tío Vale Aún así tenemos Bastante, bastante limpia la zona Bastante, bastante limpia la zona La verdad No me importa que me vean ahora mismo No me importa Y por aquí abajo no tiene vinta O bueno, hay un objeto A ver, me sale reventable bajar por un objeto La verdad, no te voy a engañar Me sale bastante reventable bajar por un objeto Vale Es que yo creo que estoy volviendo para atrás, tío Es que yo creo que estoy volviendo para atrás ¿Me caigo? Buah Buah Mamma mía No me lo puedo creer Vale, cuidado que no me den el puto aire Vale Quiero limpiar a estos mongolos Quiero limpiar a estos mongolos Joder, y me da En serio, me mata No me lo puedo creer, tío Tenía toda la puta zona limpia, loco Pues nada Tenía toda la puta zona limpia, tío Es que, ¿qué hago, tío? Es que, ¿qué hago? Es que, ¿pa' dónde voy? Es que por aquí no es, tío Es que por aquí no es Como no sea por aquí Ah, tomada por aquí Petarditos Me piro, eh Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Vale Está muerto Vale Pero es que aquí, ¿qué hay? Es que ese es el problema ¿Aquí qué hay? Es que no hay nada Es que no hay nada Y es que encima no hay mapa Guau, creo que desde aquí Puedo saltar y matar a este tío Pues no A ver Me lo cargo Pero no como yo quería Cargármelo me lo cargo Desde luego Vale Me da mira que va a ser aquí ¿O qué? Es que tampoco va a ser aquí No sé, tío Es que si no es aquí ¿Dónde coño es? O sea, ¿qué se supone que hay aquí? Esa es la cosa ¿Qué se supone que debe haber aquí? No entiendo No entiendo No sé si volver para atrás Y ver si me encuentro otro camino No tengo ni puta idea, tío El puente ese, por ejemplo Aunque me acuerdo de ese puente Que tenía que ir en... Bueno, tenía, no Me acuerdo que iba yo Full en zig zag y tal Pero... No sé No sé Vale 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 Tuvimos Aquí es donde pille el objeto Ah, le puedo matar así Oh, qué bueno No sabía esto Qué tremendo Claro Y yo después lo que hice Fue meterme por aquí Sí, como que me metí por aquí Ta-ta-ta Me metí por aquí Pam Y guardé aquí Vale, la cosa está en Ok, yo guardo aquí Pero yo guardo aquí ¿Para qué? Porque ahí abajo no es Ahí abajo no es Y después aquí Hay un miniboss ¿Qué pasa? Que tengo que hacer algo más Tengo que hacer algo con la puta estatua esta No, tío O es que cogí ya el puto objeto Y es que a lo mejor había que coger un objeto, tío Hay objetos clave No me acuerdo qué pillé aquí Algo pillé Eso seguro Algo pillé Y esto está cerrado Algo 100% pillé Y es que por aquí abajo no es, tío Por aquí abajo no hay ninguna parte Es que no se me ocurre más dónde ir, tío No se me ocurre nada más dónde ir Nada más Ni puta idea, loco Ni puta idea Pues nada Si por aquí no es Tengo por aquí Y claro ¿Y qué? Vengo por aquí ¿Y qué? Esa es la cosa ¿Y qué? Me puedo intentar tirar Pero aquí no hay nada para No hay nada, no hay nada Me puedo intentar tirar Rezar Y ya está Pero no hay nada Me quito mitad de vida por la putísima cara Me voy a curar No vaya a ser Pues voy a seguir limpiando la zona ¿Qué quieres que te diga? Sigo limpiando la zona Porque aquí abajo ni de puta coña, ¿no? No Por aquí yo creo que 99,9% de seguro De que no es De que simplemente es un sitio Donde hay un miniboss Te lo cargas Y todos felices Pero ya está Después te tienes que venir por aquí Y... Voy al puente, tío ¿Qué quieres que te diga? Ah, mira, aquí sigue habiendo un tipo Voy al puente, tío ¿Qué quieres que te diga? Vale Voy al puente, tío E investigo por aquí Estaba mirando a otro sitio Madre, investigo por aquí, tío ¿Qué quieres que te diga? No lo había visto esta puta mierda Porque es que encima se ve perfectamente Pero no lo había visto Y voy a limpiar todo Pero en el sentido contrario Y ya está Limpio todo en el sentido contrario En realidad hay un objeto Eso es lo primero Aquí había... Vale, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Por aquí había un... Un miniboss Me cago en todo, tío No voy a dejar que me mates No voy a dejar que me mates Voy a matar Vale Hay que aprenderse los movimientos de mierda He intentado reaccionar Y yo creo que es irreaccionable Cura, cura Me llega a matar O sea, me llega a dar y me mata 100-100 Vale No me ha dado Pues porque está vizca Pero vaya Vale Es que no le... Nada a matar, tío Nada a matar 100% me va a matar 100% Me sigue viendo Vale Me vengo por aquí Vale No tengo nada Bueno, tendré alguna grajea, ¿no? Tendré alguna grajea Vale Me voy a meter un par de grajeas Incluso a lo mejor me tengo que meter las tres A ver si la paga me pierde de vista En un ratillo Voy Voy y la ejecuto por la espalda Y ya está No puedo hacer otra cosa A ver, puedo alejarme, ¿sabes? Me puedo alejar Mira, ahora Me puedo alejar, tío Y ahora la matamos En plan La metemos un cortecito Vale Vale, tiene que estar donde antes, ¿no? Tiene que estar ahí ¿Verdad? Vale, está aquí Me voy a matar Tiene la postura ya jodidísima, ¿eh? Tiene la postura jodidísima No me quiero ir pa'cá No me quiero ir pa'cá, tío No me quiero ir pa'cá Porque me va a abrir el otro No sé si me mataba Incluso, ¿eh? Qué puta mierda Tengo un revert Tengo un revert Tengo un revert Tengo que te mato ya Vale Joder 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 Vale Bien, tío Este miniboss Por suerte ya No vuelve a aparecer ¿Sabes? Ya no vuelve a aparecer A lo mejor Oye, ¿esto es un tío? No Pero aquí abajo hay un tío ¿Ya ves? Aquí abajo había un puto imbécil Vale Mmm Ah, ese puente, ¿no? Ese puente ¿Cómo lleva ese puente? ¿Puedo bajar? Ahí ni de coña puedo ir Que va, que va Ahí ni de putísima coña puedo ir Tiene que haber alguna zona Donde yo pueda Subir más O sea, por aquí tiene que haber Una parte donde yo pueda Subir más Porque si no, no tiene sentido En plan, tiene que haber Aquí un saliente O algo Para yo poder subir más Y si no es por aquí Pues la hemos liado Porque es por otra parte Que tiene que ser Un puto coñazo ir Porque por aquí abajo No, ¿verdad? Allí veo algo De hecho Ah, un tío muerto, de hecho Pero a ese tío muerto Ya le he matado antes, ¿no? Mmm 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 No sé No sé No sé, tío No sé ¿Puedo volver? Sí, puedo volver Llego Vale ¿Y a dónde podría yo Tirarme un Un gancho? Ya para atrás No puedo ir, ¿no? Yo creo que no Yo creo que no Nada, nada Nada, nada, nada Algo me estoy perdiendo, tío Oh, mira Es una cabeza No me puedo Es que no me puedo Colgar en ninguna parte Por aquí puedo ir Pero no sirve de nada, ¿no? Porque, o sea Voy a ver a este tío Por si acaso Me enseña Donde tengo pollas Tengo que ir A ver qué hace Porque es que a lo mejor Esos 30 segundos Son de él Matando a Como seas de tú Perdiéndote Pues no me sirve de mucho La verdad Si eres tú Perdiéndote Es de él Haciendo el puto Mongolo Literal O sea, es literalmente Él haciendo el puto Mongolo Es literalmente Él haciendo el puto Mongolo Tirándose al vacío No me jodas Pues casi No sé, tío En serio No hay ninguno, tío O sea En serio Tienes una puta mecánica Que es para que Yo pueda ver Qué tal, ¿sabes? Vale Aquí sí que me puedo subir Y tal Y aquí como que sí que me puedo subir Pero no sirve de nada No sirve de puto nada, tío De puto nada Y para abajo Tampoco hay puto nada, ¿no? O sea, si yo toco a este tío Este tío, ¿qué va a hacer? ¿Se va a tirar? ¿Va a intentar algo? A ver O sea, ¿te vas a quedar quieto? Literalmente te vas a quedar quieto, ¿no? A ver No Vale, por lo menos me enseñé eso Está bien Pues por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es No sé No sé Estoy por pillarme un TP Y ver qué coño hago Porque es que por aquí Ok, puedo llegar hasta aquí Pero ya no tengo ningún saliente al que ir Entonces Como que ni me renta, ¿sabes? O sea, sí, me puedo colgar aquí Pero de aquí ya no puedo ir a ninguna parte Que es el problema De aquí ya no puedo ir a ninguna parte Así que lo que va a tocar va a ser Hemos limpiado la zona para nada Vamos a tener que volver al sitio donde estábamos antes Pillar el TP Que se nos reseten todos los putos enemigos E ir por otra parte No hay otra cosa que hacer Literal No hay otra puta cosa que hacer Oye, para abajo ya hemos mirado No hay nada Por aquí es del puente Nada Uy, abajo Abajo veo una Sí, sí, sí Abajo veo algo Vale, vale, vale A lo mejor es para abajo, ¿eh? A lo mejor es para abajo Wait A lo mejor es para abajo Porque de aquí Pero es que de aquí puedo saltar Sí, sí puedo, tío Pero me cago encima Sí puedo, pero me cago encima ¿Qué hago? ¿Intento otro salto? O intento engancharme ¿Dónde me he enganchado? Pero wait Wait Eh, vale ¿Cómo he llegado antes? Pues nada Tomad por culo Es que me cago en mi putísima madre Cállate en la puta boca Me cago en mi puto Qué puto asco, tío Qué puto asco de zona Qué puto asco de zona, tío Encima ahora La he limpiado perfecta, tío Y no va a servir de puto nada La he limpiado perfecta No va a servir de puto nada Voy a coger el TP Y me voy a TPEar Al sitio anterior ¿Dónde? Aquí No sé ni dónde estoy O sea, me voy a TPEar un sitio Que no sé ni a dónde voy Pero yo qué sé Pero yo qué sé Vamos a ver ¿Dónde estoy? ¿A dónde tengo que ir? Vale Ya sé dónde estoy Vamos a descansar Resetean Vale, ya sé dónde estoy Vale, pues voy a hacer esto Y ver si encuentro otro camino Que a lo mejor es que hay otro camino Es que no se me ocurre otra razón O sea, no se me ocurre otra cosa Claro, de aquí salto Pues no, no hay otro camino De aquí salto aquí Y de aquí ya me como los mogos De aquí ya me como los mogos Porque ¿Dónde hay un tío? Vale, el otro ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Vale, a ver Los tíos esos están alerta Espérame, voy a echar un... No, no me lo voy a echar Vale Yo había dicho que a lo mejor era para abajo Me acaban de ver todos Toma, me cubro sin querer Abajo yo vi algo Casi me muero Me acaban de matar ¿En serio? Vale, esto es lo que quería hacer Me quería venir por aquí Para comprobar Vale Y descaro Es como Vale, han metido aquí Esta rama de mierda Pero ¿Para qué? Han metido esta rama de mierda Es que no hay ni un objeto O sea, si me dices Es que hay un objeto Te digo Ok, bro Eh... Loquillo Es que ni eso, tío Es que ni eso Y estoy yendo a un sitio Que no sé ni para qué Es que ¿Para qué estoy viniendo aquí? Si de aquí es de donde me he ido antes Es que estoy yendo A donde me he ido antes Es que no es este camino No es este camino Bueno, si encima mi personaje no se engancha Pues tú me dirás Vale 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 Bueno, este tío ya me ha visto Así que nada Déjame en paz Me meto aquí Quita, quita Me meto acá Paso del tema Paso del tema Me vengo aquí Viajamos Y vamos a ir a... Vamos a ir aquí Porque me acuerdo Que tenía que investigar Que seguramente haya más caminos O sea, a partir de aquí Irán todos los caminos Y yo creo que por ese O bien No me apetece ir Que también puede ser O bien... ¿Dónde estoy? Oh, vale Vale Vale, pues a lo mejor No he seleccionado el TP Que debía Ahora lo veremos Por aquí había unos bichos extraños ¿Verdad? O perros En plan, no había... O monos No, había monos Había monos Ah, yo voy a correr Y lo que vamos a hacer Va a ser ir A otros Por otro camino Que si no Tiene sentido contrario Wow Le meto dos golpes A la espada Wow Puede que esté yendo En sentido contrario He de decir Y si no Pues bueno Mejor Mejor Estoy yendo En sentido contrario 100% Vale Yo me metí por aquí Pues vamos a ver ¿Qué pasa si me meto por aquí? Aquí hay un TP Que no sé si ya lo he explorado Sí lo he explorado Eso es mala señal Vale No Vine por aquí Y después me metí aquí Y después lo que hice Fue meterme por aquí ¿No? Vale Vale Pues ¿Y por aquí qué hay? ¿Por aquí algo interesante? ¿O no hay absolutamente nada? Por ahí hay otro camino Por aquí hay otro camino Pues es que yo cualquiera Que no sea el otro Vale ¿Esto es el atajo? No se debe abrir Desde este lado Pues me cago en tus putos muertos A ver Yo al agua sé que me puedo meter ¿Eh? Lo único es que hay pescados Pero yo el agua que yo sepa Yo sí que me puedo meter No sé si estos pescados me matan o no La verdad No sé si son tiburones O qué coño son A lo mejor son peces de mierda ¿Sabes? Y no me matan Y simplemente están ahí Por estar Pero Me puedo cubrir en el agua A ver Vamos a comprobarlo Vale, sí Lo puse Ah, pero de una hostia Me los cargo Hostias Vale A ver, me los cargo una hostia Está bien Vale El agua no vale Para absolutamente nada No veo ningún camino No veo nada interesante Lo que sí que veo ahí Es un objeto Que lo quiero pillar Ya que estamos Pues yo qué sé, tío Pues vamos a Vamos a ir para allá Ah, mira Por aquí sí que Sí que puedo ir Poder, vaya puto bro Y me Tengo que subir A un tejado De alguna manera Que desconozco Tiene que haber Alguna forma De poderme subir A un tejado 100% Tiene que haber Una forma De poderme subir A un tejado Porque he visto Antes ahí la marquita Ahora la he visto Ahí creo Que ha sido Uy Y es que Así ni de coña llego ¿No? No Y desde aquí No puedo Tío, ¿no me dejas En serio llegar Desde aquí? Bro Vale A ver Aquí sí que llego Eso seguro Aquí sí que llego Vale Vale Pues vamos a comprobar Una cosa Desde aquí No me dejas llegar Tampoco Ahí No Es mucho Vale Está ahí Vale Vamos a ver si Si salto A lo mejor sí Tío Si salto A lo mejor sí Bueno, espera ¿Debajo de esto Hay algo? Que no he explorado esto Ah, mira Aquí también puedo subir Pero es contraproducente La verdad Subir por aquí Si lo que quiero Es intentar subirme A otro sitio Vale Aquí me puedo subir ¿Vale? Y ahí Es donde yo Creo que tengo que ir A ver Tengo que ir No tengo que ir Pero Por el amor de Dios Me puedes Ah, vale Que puedo subir así Por el amor de Dios ¿Me puedes dejar saltar? Vale, no Pero es que ni a un saltando llevo Ni a un saltando llevo Y eso me raya Porque entonces ¿Desde dónde se supone Que tengo que ir? ¿Desde dónde? No entiendo Es como aquí Aquí Puedo hacer esto Pero ¿Para qué me quiero subir aquí? Es la cosa Si no me puedo pegar A ningún sitio, ¿no? O sea Esto está aquí ¿Por qué? Por decoración Ahí veo un objeto Oh, muy bien Ahí veo otro objeto ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a farmear Putos objetos? Porque si no, no ¿Y los objetos de aquí? Aquí había un objeto, ¿no? Estaba dentro de la casa No Pero aquí sí que hay un pavo En el cablar ¿Dónde coño estaba el objeto? Ostras Eso está lleno Vale, pues espérate Me voy a bajar aquí Y voy a hablar con el ¿Enano este? ¿Qué tal, ladrín? Muy buenas Oh, esto es para comprar objetos Pues literalmente Es que te puedo comprar Lo que quieras, tú Estas dos cosas Que cuestan mucho, tío Ojalá ¿Esto qué es? No te puedo comprar nada, tío Vale Cuando tenga dinero Vale Vale Uf, hace mucho Es que aquí hay un Puñado de cosas, tío Aquí hay un puñado de cosas Lo quería pillar Vale Voy a limpiarme toda esta zona Oye, ¿no se mata? Así mismo Oye Oye ¡Puñado de puta! Y me tira para abajo Uy, espérate que todavía me matas Mira, le hace daño a sí mismo Vale, me rompo la postura A ver, es cuando va a empezar G2 Ya te vale A ver, voy a estar bastante tiempo En teoría No sé A ver, si de repente me deja apetecer Pues a lo mejor no Pero a priori voy a estar bastante Depende de cómo se vaya desenvolviendo el streaming Depende de cómo se vaya Evolucionando el streaming Vale, quiero explorar toda esta zona La verdad Me gustaría Explorarla Explorarla Bastante bien Porque es que quiero saber Si es por aquí Si no es por aquí Es que no sé, tío Es que estoy perdido Me gustaba más Cuando era un poco más lineal La verdad Porque ahora Es que está siendo esto Demasiado caótico todo Porque allí no llego Eso está claro Que allí no llego Es una puta realidad Vale Y por aquí tampoco es Pues nada Esta zona no vale de puto nada Es lo que me deja claro el juego, ¿no? Que esta zona La dificultad de los souls Yo no estoy de acuerdo, tío Yo no estoy de acuerdo En el Blood Board Yo nunca me he llegado a perder Yo creo Tan bestia Tan bestia como ahora Por lo menos Joder Es que le Destruzo la postura Tío, por favor No me tires Por favor, no me tires Es que me da igual Vale Ay, no me la he hecho Joder Pues me curaba Con esa mierda La verdad Vale, a ver Nos subimos aquí Nos subimos aquí Me voy a curar No, pero Los Dark Souls Los escenarios Te pierdes Bloodborne Más Bosses Y adaptarte al movimiento Que es la polla también No sé, tío Yo Yo he visto a Peña Jugar al Dark Souls 1 Y en ningún momento Te dejan mucho pie a la imaginación De ver dónde tienes que ir Y dónde no Yo lo he visto Y en bastante En plan Bueno Sin más Es por aquí Es por aquí O sea, hay caminos secundarios y tal Pero Te encuentras cosas Pero yo ahora He llegado a un sitio Y me he tenido que volver Para atrás Porque en el sitio Donde he llegado No había absolutamente nada Y no creo que fuese Solo ese miniboss De mierda Entonces, pues no sé Tío, no sé qué pensar No sé qué pensar No sé dónde ir Huerta de sangre De dragón Curioso No sé qué pensar Ni dónde ir El 2 y el 3 Te pierdes más Pues mira Cuando llegue el momento Lo chequearé Vale Pues a ver Por aquí no es Pues venga A ver, ¿y para dónde Puedo ser si no, tío? Es que ¿para dónde coño es? Es que he limpiado todo, tío Es que he limpiado todo Y es que no hay nada Es que no hay puto nada, tío Y ahí no No tengo que llegar Ni de coña, tío No sé No sé dónde avanzar No hay más No sé dónde avanzar Que por aquí es por donde vengo, tío ¿Qué me he tirado? ¿De dónde me he tirado? Vale, he caído ahí Es que por aquí tampoco hay nada Es que no hay más Por aquí tampoco hay absolutamente nada Ya he recurrido dos sitios Donde no hay absolutamente nada, tío Absolutamente nada Vamos a la habitación del tonto este Se nos regeneran todos los putos enemigos Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ahora es con el del Riga Y ahí sí que se va a perder todo Dios porque es mundo abierto Bueno Aunque sea mundo abierto Si te dicen dónde tienes que irte Da igual Llave del santuario Del fuerte del cañón Verás que era esta la puta puerta Bueno, me da igual Vale, vale Vale, vale Wait Vale, voy a ver Si esto es Donde antes no podía avanzar Vamos a ver Porque como sea así Sinceramente Tremendo XD Yo sinceramente Permíteme dudar Permíteme dudar Que esto vaya a funcionar Permíteme dudar Que esto vaya a funcionar Pero Pero bueno Vamos a ver Voy a ver Estoy buscando la botella Que no sé ni dónde la he dejado Vamos a ver Como ahora esta puerta se abra Sinceramente Tremendo XD Pero no lo creo No lo creo En fin O sea En Fin En Fin O sea Menos mal que por lo menos Puedo avanzar ya Y ya No estoy ¿Cuánto llevo? Ya no estoy 47 minutos Dando vueltas Con un mongolo Pero bueno Ojito a las muertes Vas a llamar A la poli Pues sí La verdad que sí Oh Fuck Bro No Por favor Dime que no Ay 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 No 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 Dime que no me tengo que pegar contigo en el agua Por favor Me da una Me está dando una ansiedad Me está dando una puta ansiedad Dime que no me tengo que pelear con ella en el agua Por favor Por favor Por favor Me acaba de dar una ansiedad Que flipas Tío Me da mucha angustia Me da mucha angustia Me da mucha angustia Me voy a ir a por agua Fuera coña O sea Parecerá que estoy exagerando Pero en serio Me voy a ir un segundo por agua Porque de verdad que estoy agobiado Altyaz Me da mucha angustia Ne Para relajarte A eso iba Ya de por si me da ansiedad el agua Pues si ya le sumas que me tengo que pegar Con una puta serpiente gigante No jodio No jodio No tío No tío Yo esto no estoy dispuesto a hacerlo No estoy dispuesto a hacerlo Aquí voy a pillar Voy a pillar demasiadas muertes Sinceramente Voy a pillar demasiadas muertes La que si, la gripe Ya te vimos Es que encima Como no le quite uno de vida Creo que ahora le voy a tener que quitar dos Y sinceramente Lo veo muy inviable Hola Bueno pues nada tío Pues nada tío Lo siento eh Lo peor es que también hay peces de mierda Ah no Si es que todavía me matarán los peces de mierda Pero Pero tío Pero Pero El seguido predijo el COVID Sí Vale No sé qué hacer No sé cómo es No sé cómo funciona Voy a gastar Voy a gastar lo de la habilidad O sea lo de las habilidades Porque En fin Porque en Fin A ver esto Otorga arte marcial A ver A ver Tengo mucho Esto lo veo bien Esto lo veo bien Y esto lo veo bien Y ahora ya después voy a tener esto Y ya en teoría Completo todo ¿No? El Nemo Sí, sí El puto Nemo Loco Vamos a ver No me quería tirar ¿Me he subido la anterior? ¿Me he subido la anterior muerte? Es que yo creo que no La voy a subir por si acaso Yo creo que no La verdad Yo creo que no No sé cómo proceder La verdad No sé cómo proceder Espera un segundo Espera un segundo Quería hacer una cosa Oh, si no se me peta El ordenador Vale Claro Ay, mierda Ay, mierda A ver Hago esto Y hago esto No me he dado cuenta No pasa nada Bueno, después del Sekiro Al Animal Crossing Sí La verdad que sí Vamos a ver Es que a lo mejor Con huir De la puta serpiente Iba a decir araña A lo mejor con huir Me sirve, tío Con huir me sirve Vale, está ahí abajo Está ahí abajo Vale Y no hay ninguna forma En la que yo pueda Ir a literalmente Cualquier otra parte Que no sea esta Pregunto O sea, literalmente Cualquier parte Es que yo creo que Si caigo en el agua Me ve, ¿no? Ni de coña No voy a poder hacer esto Ni de coña Dime que sí Dime que sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Bien hecho Joder Pensaba que iba a ser esto Mucho peor Aunque he de decir Que lo más seguro De lo que pasa ahora Es que esta serpiente Me vaya a alguna otra parte Que ahora mismo Me empieza a perseguir O algo de esto Porque si no No tiene sentido Me cuesta creer Que solo sea esto Pero me cuesta creer Tanto Pero tanto, tanto ¿Qué he hecho? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? O sea, wait No hay ninguna otra O sea, voy aquí Vale, aquí arriba Vale, un ítem Y ahora por aquí Va a estar la serpiente ¿Verdad? O no Ojalá que no, eh Ojalá que no Literalmente es el boss Que más quiero evitar De... ¿Qué ha sonado? ¿Qué? ¿Un mono con un casco? Un mono con un casco Y una espada Anda, qué bien No, no ha sido mi... Ah, espera Mi espada, no Lo que había sido No era mi espada Hostia Qué buena referencia Naruto, amigo Obviamente sé que no Está viendo un mono Ha visto un mono ¿Y qué vas a hacer? A ver Saltas ahí ¿Y qué vas a hacer? Ah, vale Que es una pistola A ver La verdad es que Los monos no me preocupan mucho La verdad es que Si me dijeses Que aquí Uy va Que quiero evitar Si un mono La serpiente gigante Creo que Está bastante claro Vale Espérate un segundo Ah, vale Ya decía Yo le voy a decir Es que Hola Vamos a ver Vale Vale, dos golpes Me los cargo Vale 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 Lo malo de estos Es que no me dan Puto dinero Tío Cada vez que los mato Lo malo es que no me dan Puto dinero Me caducó ayer la sub Me he comido chiquito Anuncio al entrar Cosas de Twitch Tampoco Bueno Siento orgullosa De darme 0,1 céntimos Ceaco Mira aquí hay otro mono Menos mal Menos mal que tengo Lo del Hiper sigilo La verdad Menos mal que tengo Lo del hiper sigilo Es que Mira Es que estoy en su puta cara Y ni me ven Estoy en su puta cara Y ni me ven Nada Concito Acá ya Se han puesto anuncios Yo no he sido O sea Yo ya os aseguro Que yo no pongo anuncios Tampoco iba a ganar Absolutísimamente Nada con anuncios Entonces pues En vez de poner anuncios Pues yo que sé Prefiero dejaros Con algún vídeo O algo del juego O algo así Pues para ganarme 0,1 céntimos Uy no no Quería coger esto Quería coger esto Ahí va Me caí Me enveneno Vale Si me quedo mucho ahí Me enveneno Si me quedo mucho En el agua Es agua esta Me enveneno Y encima voy full lento Es como barro Vale Y tú me vas a dar A ver Nada No hay nada Que me vaya A ver Calabaza cubierta de musgo Llena de agua medicinal Se rellena al descansar Aunque no cura La anomalía Veneno Reduce la Acumulación Vale Esto hay que comprarlo 100% Esto hay que comprarlo Literalmente O sea Tenemos que vender Todo el dinero ¿Cuánto de esto tengo? Tengo dos Mil Tengo 70 Vale Lo vendo Y tú y yo tengo Vale Vale Y vamos a comprarlo Vamos a comprarlo 1800 Dime que me llega Dime que me llega Porque si no Le hemos liado Como no me llegue Le hemos liado A unos niveles Que no son ni medio normales O sea Es que me asuste Incluso Me asuste Incluso Vale Vale Justo Justo Yetsu tío Que tal Que guapo Me han dado una beta Una beta anticipada Tío Estamos aquí Jugando un poquitín Vale Me ha venido de puta madre Esto Porque ahora Tenemos Uy no 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 Tenemos esto Wait Ah claro Si no me lo equipo Pues Que me quito Grajeas no tengo Y con Freddy tampoco Vale Aquí lo he visto Mirad lo que tengo Tú Y tengo Ah vale Solo tengo un Solo tengo un uso Bueno aún así Yo me acabé el otro día El Dark Souls 3 Por primerita vez Como que era From Software Yo el Dark Souls O sea me los pasaré Me los pasaré también Yo no me lo pasé Mira Vale Me viene de puta madre Esto De puta madre He de decir Que me costaría muchísimo Creer que me fuese a gustar Cualquier soul Más que Más que el Sekiro Aquí a lo mejor hay boss Porque pinta Extraño Esta zona Pinta extraño Esta zona Que cojones No me jodas Que me van a salir Bichos de la pared Y se pira Ah He matado los dos Esta zona Me da Está el Bloodborne Claro No te No te puede gustar Gustar Ningún soul Más que el Sekiro ¿Por qué? O sea Quiero decir Yo es la primera vez Que me lo he Que me lo estoy jugando Ay, 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 ay No, por favor Por favor Qué asco de vida, tío No me quiero No me quiero pegar Contra la serpiente, tío Es que no me quiero pegar Contra la serpiente Espérate Me envenena Me envenena Me envenenó Me lo voy a tomar No me quiero pegar Contra la puta serpiente Y el Bloodborne Sí que me lo he jugado El Bloodborne Me lo he pasado De hecho No me lo he jugado Me lo he pasado Ay, ay, ay Le he pegado sin querer Tío, ¿quién me está envenenando? Hermano Está todo lleno de veneno No sé, tío ¿Quién me está...? ¿Quién me acaba de pegar? Es que no veo una mierda ¿Esto me acaba de pegar? No creo Ah, vale El tipo Bloodborne se quito Mejor que Dark Souls Seguramente O sea, va por gustos, eh Yo creo que hay gente A la que ni de puta coña Que no le gusta Seguro que hay gente A la que no le gusta Tanto movimiento Seguro que hay gente A la que no le gusta Seguro que hay gente A la que no le gusta La movilidad In-game Y prefiere más El hecho de ir lento Y jugar a que ¿Sabes? Yo creo que hay gente Que por huevos Tiene que Me cago en mi puta madre, tío Vladimir, tío Muchas gracias por el Muchas gracias por el follow, tío Thank you, thank you Joder, lo tengo que bajar, tío Lo tengo que bajar El puto volumen De esa mierda, tío Qué tensión, tío Me cago en mi puta madre, tío Esa zona no puedes hacer nada Ah, vale, vale Ok, 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 ok Qué susto, tío El mejor follow que he visto Tío Que está altísimo, de verdad Lo tengo que bajar Tío, no puedo ir con esta tensión Ahora veremos esta zona Por cierto, gente Supongo que lo deducís Al ser Blaine Run No me spoileéis No lo digo por Vladimir Que estoy seguro De que no me has querido Spoilear ni nada Pero por si acaso Vale Que vaya Que me parece algo Lógico Y que sé que no Pero por si acaso Si veo que viene gente Nueva y Nueva y Ay, 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 ay No quería hacer esto Deja un mi puta madre En fin A lo mejor A lo mejor No ha sido la mejor idea, ¿no? A lo mejor No ha sido la mejor idea No Fucking Way Que haya salido Aquí Le quería dar un beso Justo No fucking way Que acabe de salir aquí A ver, para los que os cabéis de llegar Pues os da igual, ¿no? Pero para mí Que llevo media hora Caminando Pues me toca los cojones, tío De hecho No voy a tener que ¿Qué? Quita Quita ¿Cojones? Así que era eso Vale Vale Vale, ahí va el Tonto este Caigo aquí No me hago daño Vale Vamos a por el puto mono este De mierda Ah, me huye Voy a meter dos hostias Vale Ahí está Vale Esta zona no la voy a explorar mucho, ¿vale? Porque ya lo he explorado antes Opa Vale Joder Joder Que puntería tienen los putos monos, tío Es que monos, tío O sea ¿En qué momento Los pavos estos pensaron Y ahora en esta zona Sabéis lo que toca, ¿no? Y un pavo diciendo Guau Un ogro gigante Guau Un buda ¿Sabéis? No, no, no Mones Monos por todas partes Como él Monos por todas partes Pues muy bien Joder ¿Se puede hacer una recomendación? Sí, sí Recomendación sin ningún problema, tío Sin ningún problema Mono escopeta Literal Recomendación en la que Ah, o sea He dicho el comentario este No quería tampoco sonar Full Full Loco ahí De no me digáis nada O sea, yo agradezco Agradezco lo que me queráis decir Y consejos y tal A no ser que me veas Que me he muerto 80 veces en un sitio Y te digo Cállate A ver, no te lo voy a decir así, ¿sabes? Pero sí que te voy a decir No quiero saber nada Me lo quiero pasar yo Pero en esta O sea, si encontraras el piento Si me puedes dar una recomendación Yo la acepto No creo que me vaya a joder la experiencia Vaya Imaginas que ahora me dices una recomendación en la vida ¿Sabes? En plan No sé En plan Cuidado con moverte por equistonas Tal o algo así Sería increíble ¿Qué? ¿Qué? O sea, literalmente Eh, literalmente Eh, no sé Oh, por culo Guapos, tengo esto, chavales Dime, dime que puedo hacer No, no tengo Hermano Me cago en vuestra puta madre A lo mejor esta zona es para huir Pero yo me lo voy a cargar a todos A mí lo que no va a pasar Va a ser que me van a vacilar cuatro monos Es que hay demasiados Es que hay demasiados O sea, dime que no son infinitos Por el amor de Dios ¿Qué coño es esta zona? Hostia, 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 hostia ¿Quién le da una espada al mono? ¿Quién le da una puta espada al mono? Tío, no puedo ir con el blanco fijado No puedo ir con el blanco fijado Hay demasiados Ahora os leo, eh Como podéis entender Ahora mismo no puedo leeros Es que Me han dado hasta bajones de FPS En esta zona, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Wow Este te recomiendo ir a otro camino antes que a este Vale Uy, espera que me quedo un mono de una espada Eh, tío ¿Lo veis a dos FPS como yo? ¿Por qué? O sea, literalmente no me ha dado ni un bajón en ninguna parte del juego Una tila, sí, sí A ver, a otro camino antes que a este Mmm, entiendo el punto Pero, claro Realmente tú sabes lo que me he pasado ya Porque es que a lo mejor Claro, es que no sé Es que a lo mejor sí que sabes Lo que llevo Simplemente viendo los objetos Y viendo las cosas A lo mejor ya sabes que por aquí no tengo que ir A nosotros no nos ha dado bajón de FPS Pues a lo mejor a su imaginación mía, tío ¿Sabes? O sea, es que no estoy 100% seguro de si tú sabes eso Si, exactamente Por dónde debería de ir ahora mismo y tal Porque es que, claro A mí, mira, lo último que me ha pasado Os lo voy a explicar Por si hay alguien que me lo pueda decir Porque a lo mejor sí que es verdad que no debo de venir aquí Mmm, hablé con el chavalito Con el chavalito con el que yo tengo que cuidar Y me dijo Sigue los humos Y hablé con un tío Y al parecer tengo que encontrar una espada Tengo que encontrar una espada en concreto, tío Pero es que yo pensaba que era por aquí Pero no sé, no sé entonces a dónde O sea, solo sé que tengo que ir a un sitio A los alrededores de no sé dónde A encontrar una espada Pero claro Yo me puse a explorar y dije No sé, será aquí Es que no, no sé El juego es libre, man Yo se lo digo, vale, vale Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a morirme No Sí Vale Eh, voy a seguir por aquí un try ¿Vale? Le voy a dar un try Por aquí Oye, no me puedo enganchar a ninguna rama Ni nada, tío A ver si puedo caer aquí Sin matarme No No Vale Y si me matan ¿Sabes? Y si me matan Pues ya me voy a otra parte Y ya está Aunque a lo mejor sí que te debería de pedir Oh, ahí hay un guardado Quiero llegar a ese guardado, chicos ¿Cómo se supone que llego a ese guardado? Quiero llegar allí Quiero llegar allí Es que ni de coña me dejas caminar por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí me deja Qué rico Qué rico Qué rico Voy a descansar Para que me reaparezcan todos los putos monos Eso de mierda Vale Y había un objeto que no he cogido Porque... Era aquí Tengo mil objetos Y no uso ninguno Porque parece que no sé ni para qué sirven Pero bueno Eh... Wait Vale Ok ¿Por qué puedo ir del árbol al árbol? ¿Por qué suena música de boss? ¿Por qué escucho gruñir? ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Un oso! ¿Un oso? ¿Un oso, no? ¡Hostias! Vale, vale, vale Ah, vale No me puedo... Vale, vale, vale A ver Vamos a pensar mientras saltamos Vale Vale, a ver Yo de aquí ya no me puedo ir, ¿vale? Esto es un boss Eso está claro ¿Me he escondido? No Vale ¿Por qué me dejan saltar de rama en rama? Lo mejor es que después quema todo Y tengo que hacer esto A ver, para huir me sirve Pero claro, me tengo que pegar realmente Eso es un puto boss Vale ¿Qué hace, tío? Ah, ah, un mono gigante Qué gracioso Claro, como hay muchos monos Vale No me he enganchado No me he enganchado Vale Ahí algo tengo que hacer Oh, me rompe la rama Ay, ay, ay Es que no le puedo pegar Una mierda, ¿eh? Es que no le puedo pegar Una mierda Y la postura No se la rompo Con prácticamente nada A ver, vida le estoy gastando Y solo tiene una barra, ¿eh? Eso me alivia un poco O sea Ostias Me he matado Vale Estamos muy jodidos, ¿eh? Ahí, me he metido lo que no es Vale No sé cómo lidiar con esto Es que se cae más de daño Aún cayendo ese tío Empieza a patalear El puto mono Finalmente Qué bueno, ¿verdad? Qué bien Vale Pregunta ¿Estamos preparados Para este boss Realmente? Yo supongo que sí Yo supongo que sí Pero Fácil no pinta Oh, está ahí el mono Vale ¿Y por qué me oye Cuando caigo? Dime que no me escucha Y le mato No Vale Hemos fallado En nuestra misión Vale, vale, vale Es que no aprendemos, tío No aprendemos No aprendemos, tío Somos monos nosotros también Somos putos monos Es que encima no eres ni un boss O sea, es un mini-boss Bueno, mini-boss Vale Le hemos quitado algo de vida Le hemos quitado algo de vida Está bien Con esto le destrozamos, ¿no? Mamma mía Con esto le pongo un min Pua, pero ya casi ni me queda ¿Y si hago esto? Pim, 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 pam Vale, que patalee Joder, que patalee Hay una, sí, me pega Vale, y ahora es cuando Le tenemos que dar Vale La verdad es que tenía pinta De que iba a hacer eso La verdad es que tenía pinta De que iba a hacer eso No vamos tan mal, ¿no? Vale Has ido a hablar Has ido a hablar Y F Mitad de vida, ¿eh? Va, va a pegar Vale No me lo puedo creer Y mi mierda esta ¿Me one-shotea? No me one-shotea No le hace falta one-shotearme Casi O sea Si se puede Con fe Yo tengo mucha fe Yo tengo mucha fe Ha estado close ¿Sabes lo que me da miedo? Que le mate Es que los árboles esos Me dan mala espina Te lo prometo Los árboles esos Me dan mala espina Y es que algo me dice Que me lo voy a cargar Y se va a cambiar de forma O algo A saber No puedes spamear Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta, tío Joder, he fallado Ahí me envenena Y me envenena ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora me está haciendo estas cosas? No sé cómo no me ha roto postura Hermano, el veneno O sea, ¿estáis viendo el puto veneno? ¿No? ¿No? Sigo envenenado No voy a resetear Usa antídoto Es que No voy a resetear No voy a resetear Es que me ha quitado toda la vida de veneno Toda la vida de veneno Me ha quitado Es que no estoy acostumbrado a usar antídotos Vamos a ver Vamos a utilizar El Mínimo por lo menos El 5% del cerebro Vamos a pillar Ítems Que nos sean útil Útiles ¿Tenemos que tener antídotos? De alguna Es que claro Es que no sé qué hace cada cosa ¿Esto? No, esto es quemadura Esto tampoco Tampoco Antídoto en polvo Será esto Vale Y nos vamos a meter también Esto ¿Qué? Es que no sabía que me No sabía que me envenenaba Por eso me he rayado Vale, nos vamos a meter esto Si es que he entendido bien Lo que hace el ítem Porque a lo mejor no me lo tengo que meter todavía Bien Hermano Le he dejado todo caeo, ¿no? Pero ¿Pero cómo le he metido esta baliza de repente? A ver Se me ha tirado Se me ha tirado el putito He saltado Os lo puto juro que he saltado, tío Os lo puto juro que he saltado Dime que no me matas He perdido el He perdido el revive Se puede ¿Qué va a hacer? Vale Mierda, se me olvida Quítate lo que no uses Es que no uso una mierda Sinceramente No uso una mierda Terminamos este boss Y nos vamos a poner todos Cinco minutillos A leer Qué coño hacen Cada ítem ¿Vale? Y me voy a poner Esto Porque yo creo que hay cosas Que debería de ponerme Y no me las pongo La verdad ¿En serio? Qué bueno el árbol Tim, 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 tim Muy buena Vale, vale, vale Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Calma, calma No me he equivocado Pensaba que era lo otro Hostia, vivo Hostia, vivo De alguna manera Que desconecho Hostia, vivo De alguna manera Que desconecho Pero es que no tengo Yakuras Otro ataque Es que no Estamos tan fuquets Quiero utilizar esto Vámonos, vámonos, vámonos ¿Tengo grajeas? No, no tengo grajeas Vale, vale Está más enfadado Creo que lo notamos todos Me he cubierto Lo juro Os juro que quería cubrirme A ver, no os voy a jurar Que me he cubierto Porque me he muerto Pero lo he intentado Hay un invisible Cállate la boca Cada vez que me sale esto Me cabreo Cada vez que sale esto Me cabreo No, me no Estoy muerto No voy a Osu Revivimos Ya tenemos mucha cura Realmente Vamos a intentarlo Oye, puta Se va a tomar por culo Cuando hace esto Le intento esquivar Pero Cura, cura Cura, cura Tranquilamente Vale, vale Pero porque hay a veces que O sea, porque hay a veces que la Pero, 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 pero Porque hay a veces que la Afecta que flipas En plan, le hago los petardos estos Y el pavo se queda Hasta una media hora Y hay a veces, tío Que lo tiro Le sudo a los cojones Como si tuviese super armor, tío O algo de eso No lo entiendo Eso sí, eso sí que no lo entiendo, tío Eso, por ejemplo, sí que no lo entiendo Vale Mierda, otra vez, tío Es que Era un mago Bueno, así me he cubierto, loco Bueno, pues Vale Joder Déjame en paz Déjame en paz Por el amor de Dios Wow Wow No le he quitado ni la mitad de la vida Ni la mitad de la vida No le he quitado ni la mitad de la vida No le he quitado ni la mitad de la vida Será que hay una mitad de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está guapo, no, está guapo el boss este, pero lo que me acaba de pasar es trágico, tío. Lo que me acaba de pasar es trágico, tío. Lo que me acaba de pasar es trágico, tío. Creo que quiero llorar. Pero no lo voy a hacer. Y yo no le muestro debilidad. ¿Por qué a veces no le afecta? Se ha tenido que quedar a un hit de que le meta la animación a esta cosa. Esto era lo que yo quería. No, mierda, aquí no era. No pasa nada. No pasa nada, tío. Caemos encima suya para que nos maden. Tranquilo, chilo. Estamos bien. Me curo, me curo. Vete, 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 vete. Bueno, 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 ya. Quinta de vida. Puta. Oye, oye, relaja, bebé. Oye, no me llagas. Ojo de puta. Me pira con un dedo. ¡Mamiteo, mamiteo, mamiteo, mamiteo! ¡Qué muerto! ¡No, no! ¡No estoy muerto! Que le baje la vida, que le baje la puta vida. Vale, vale, vale. ¿Le doy una? ¡Te llega! ¡Mamma mía! ¡No quiero mierda, eh! Y me tira mierda la cara. Vale, 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 vale. Casi peco de greedy una vez más. Casi peco de greedy una vez más. ¡Oy! Vale, pues me da miedo que no va a tener segunda forma. Me da miedo que no va a tener segunda forma, eh. ¿Es tu primer try? ¿A qué te refieres de primer try? Contra el boss llevo... O sea, me ha llevado cuatro tries o cinco tries, yo creo. ¡No! ¡No! Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. Tío, vaya puto timing de mierda tengo. En serio. En serio digo lo de la segunda forma y pasa esto. O sea, literalmente soy un desgraciado. O sea, es que literalmente soy un puto... ¿Tiene una puta espada en la mano? ¿Quién te ha dado eso? 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 Pero si no ves, pringao. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Literalmente me ha matado de un susto. Lo que pensamos todos. Yes. Hostia. Tenía una espada, pero no en la mano. No se fijó que tenía una espada clavada. No me fijé, no me fijé, no me fijé, no me fijé. Toca Siski. Toca Siski. Es que claro, Vladimir, tú de Smash... Como que no, ¿verdad? Porque si no, me pondría ahora a analizar a... Me pondría a analizar a Siski. Nada, da igual. Vamos a jugar a esto. Vale, pero ahora literalmente este boss me acaba de dar mucha pereza, eh. No os voy a engañar. O sea, literalmente este boss ahora... Ah, es verdad. Tiene una espada clavada. Es verdad. Es verdad. Te voy diciendo. Ok, ok. Ok, ok. Es que en verdad no. O sea, es que literalmente me he venido abajo con lo anterior. Aceptamos la muerte y reseteamos. No hay más. El sim es obligatorio, así que pues explota... Explora... Otras zonas si quieres. No, joder, tío. Es que en algún lugar... Reduce las posibilidades de obtener ayuda invisible. Ah, la ayuda invisible es solo una ronda, por así decir. O sea, un... Lo quiero intentar, lo quiero intentar, lo he tenido. O sea... O sea, si de repente... Ahora muero 200 veces, pues no, pero... Ya decía yo que parecía muy fácil, tío. Ya decía yo que parecía muy fácil. Ahí le da la pata. He malgastado eso. No, no me merez, no me merez, no me merez. Vale. ¿Cuánto le queda? Ni está de vida. Y me da. Y me da. Dios, le he dado en el momento justo y me da. Me ha roto postura, pero no le importa. No me ha dado. A mí ya me ha dado. Uy, me he equivocado. Vete, 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 vete. No, 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 no. Tío, me estoy equivocando, tío. Me estoy equivocando de botón. Tío, ¿a qué botón? Ah, el control, tío. Si es que... Nah, 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 nah. He troleado, he troleado, he troleado. He troleado muy fuerte, he troleado muy fuerte. Quería hacer esto, tío. Me he equivocado de botón dos veces. Vete, vete, vete. Es que, claro, esta forma a lo mejor me la paso. Pero la siguiente, ¿cómo pretendo? ¿Cómo pretendo pasarme? Para la siguiente. Oh, hay que aprovechar. Gracias. Es que me voy a arrastrar todas las potis ahora, ahí. Unos fucking ways. Estoy muerto. Es que me voy a cargar de esta forma y no va a servir de puto nada. E intentó colarme por debajo. E intentó colarme por debajo. Y era muy buena. Pero. Uno. Uh. Orion Primer Game le ha sacado a Shisky Yoshish. Lol. 1-0 gratis. Normal. Eso, Vladimir. Le voy a intentar dar un par de tries, tío. Porque yo creo que puedo, tío. De verdad que creo que puedo. Me. O sea, yo. Desde el boss eléctrico. Este de mierda. Yo ya creo que todos los bosses son una mierda. Yo ya me veo súper bien con los bosses. O sea, este boss no creo que sea más difícil que ese. Ni de coña. Ni de coña. Casi me da. Es para una de más. ¿Cómo me ha dado? ¿Tú crees que sí que es más difícil? No, me jodas. Estoy con un puto logo a por ti, cabrón. Es que la primera forma es muy gratis, tío. La primera forma es muy gratis. De verdad. Aunque yo esté palmando. Yo soy consciente de que la primera forma va a llegar un momento en el que me la voy a penar. Que flipas. Porque yo creo que no es difícil, tío. Vete, vete, vete. Es que no es complicado, chicos. Es que no es complicado. Venchiro es aprenderse patrones. Hombre, ¿y este? ¿Y este qué es? Es más impredecible. No sé. Yo creo que este también es mucho aprenderse patrones. Y la primera... Ya os digo de verdad que la primera forma... Uy, para allá no quería ir. La primera forma de este boss no me parece complicada. La segunda, pues no lo sé. Tampoco os lo puedo decir porque llega una vez y me ha matado de un golpe. Y tiene esta animación de mierda en la que le puedo pegar de gratis. O sea, literalmente es... Es como... Pégame. O sea, literalmente es que... Pégame. Ay, mierda. Que mal lo he hecho. Que mal vaya combo me ha hecho el chaval. Vale. Vale. Mita de vida. 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 Está bien. ¿Me va a tirar una porquería de esas o qué? Sí, sí me va a tirar. ¿Por qué no la ha afectado, tío? ¿Por qué no la ha afectado? ¿Por qué no la ha afectado, tío? ¿Por qué a veces no la afecta? Es que no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. ¿Por qué a veces la afecta y otras veces no la afecta, tío? Pues no, ¿dónde está? Pues no, pues no. Literalmente no veo. O sea, literalmente no veo. Literalmente no veo. Bueno, por lo menos me mata con una animación chula. Enhorabuena. O de puta. Tiene un cooldown. Ya, ya, hombre. Ya, ya. O sea, como mucho se lo hago dos veces, eso. Como mucho se lo hago dos veces. Ya lo sé. Pero aún así, no sé cómo. Vamos, vamos. Es que lo quiero matar. Es que lo quiero matar, tío. Lo quiero matar. Es mucho, mucho más difícil la segunda forma que la primera. O no tanto. No hubiese entrado en la animación esta, por lo menos. Ahí está. Me mata. Me mata. Ah, vale Que lo que tiene un cooldown es Son los cohetes, creo Que les han dicho, ¿no? O lo que tiene un cooldown es El movimiento de este pocho En plan, la animación esta Gracias, tío Creo que lo mato Vale Tenemos revive Mátale Es que encima hasta te salta esto ¿Sabes? Es que caberones Me tengo que mirar Me tengo que mirar con esta mierda Que lento baja esa mierda, tío No sé ni lo que es Creo que lento baja Vale Vale O sea, realmente los árboles son para intentar dejarse de ahí Lo máximo que puedan, ¿no? ¿Qué coño? ¿Y esa animación? Qué guapo Qué guapo está este puto boss, tío Qué locura Tengo que estar cerca, supongo, ¿no? No Lo hace demasiado eso, tío Lo hace demasiado Vaya parry te acabo de hacer, hermano Es que te deberías de morir Solo el disparque que te acabo de hacer Yo tengo grajeas, tío Déjame No le bajo la vida, tío No puedo, tío Es, 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 es Es dificilísimo, tío Es dificilísimo Es que qué mierda es eso, tío Qué puta mierda es eso, tío Qué puta mierda es eso Muchas gracias, tío Es muy, 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 muy complicado Es muy, muy, muy complicado De hecho me sorprende haberle quitado mitad de vida Me sorprende haberle quitado mitad de vida A ver, ¿qué me he dicho? A ver... 1-1, ok El tipo de player que seas Las animaciones que hace el boss cuando le tiran los cohetes Ah, vale, entiendo 1-2 para Orion Uff, ha cambiado a Mario y está destruyendo a Siski Que puta de agarrote Para cuando pegue el grito, ponte el gorrito Que no te hace nada El gorrito ¿Cuál? Literalmente no sé qué coño me dices No le digas nada de eso Después del boss se lo decís Bro, Lost Ark No te crees ni tú que voy a jugar al Lost Ark Estás tú que me voy a poner ahora a jugarme un juego Para hipotecarme la vida, tío Me apetece cero, tío Tener que dedicarle a un juego tanto tiempo Porque yo sé jugar al Lost Ark No va a ser para jugar de vez en cuando Que va, que va, que va Ni de puta coña, tío Ni de puta coña Ni de puta coña Pero eh, disfrutarlo, eh Dale, dale No me lo puedo ver Bro, ¿por qué no ha saltado la animación entera? Esto es lo que yo quería, coño ¿Por qué no ha saltado antes? Estoy muerto Es que me pilla con el rol, ¿sabes? Vaya mix-ups Si, porque se me quedo aquí, pues culera 2-2, buena Me voy a cenar, luego vengo Ok, tío Este boss no me lo paso ni de puta coña Esto no me he podido enganchar Es que me pilla, tío De unos sitios, tío Que digo Mama Soy oscuro, amor No me falta ni mirarlo Una lástima que me vaya a matar con un golpe No Lo sabía, tío Decía Me va a matar con un ataque de mierda Y le quería pegar un poco En mi cabeza era espectacular, tío En mi cabeza era espectacular Pretendía pegarle un poquito Y después tirarle los cohetes Y ya le terminaba de matar, tío 100% le terminaba de matar Pero 100% Shit happened, ¿no? Oh, mi puta madre Mira, qué puto mongolo, tío Es que me tiré a pegarme contra ti Uno más Es que tardazo Madre mía A ver si se pone a caminar para allí Porque le puedo seguir pegando aquí Mirad, mirad lo que viene a ir corriendo Le he pegado más de lo que debería Es pura madre Oye, por favor Le he pegado bastante más de lo que debería Madre mía Madre mía No, tío, no corras para allá Ay, 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 bueno, no toca nada Es que me equivoco, tío Me equivoco, tío Ese pienso que va a ser, tío Ese pienso que va a ser Hay que pegarte No le mato todavía ¿Para dónde esquivo? Literalmente, o sea, ¿para dónde esquivo? ¿Para dónde coño esquivo? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Para dónde pollas esquivo? ¿Que tengo que saltar y pegarle? Porque si no, no lo entiendo Me ha ganado un tuputa madre ¿Qué te llaman? Sí, madre mía ¿Qué te hace que me meter, hijo de la grandísima puta? Uf, tío, agua, dame agua, tío ¡Qué puta agonía, tío! ¡Qué putísima agonía! Joder, qué mal no es, tío Se puede haber quitado mucho... Por favor, dale Por favor, dale Por rapa donde no es Y me despeje Derecho ¡Gracias! ¿Vale? Vale, si estoy muy cerca no me da ¿Te mato ya? ¿O todavía no? Tres, dos, por así y luego, bueno, tío Muy bueno Muy bueno Ahora, a ganar este juego de la mierda Es que me quita vida incluso Es que ya no es solo que me meta el veneno este de pollas Y esto ya no lo hago Es que me quita vida tío, que es lo peor Y no le puedo dar a esto, si le puedo dar a esto Vale ¡Vamos! 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 ¡Qué puta madre tío! ¡Qué asco de ataque tío! Vale, podría haber pegado más aquí Tiene edad eso, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Creo que me he bumido tío No sé, pero... ¡Qué puta desgracia de ser humano tío! O de ser humano, es un puto mono No tengo vida Es imposible tío Es imposible tío Te lo prometo Es imposible tío Esta mierda tío Joder Yo me he cubierto Ojalá esto me dé salida Ojalá esto me dé salida tío Tengo semillas de calabaza, no, no Qué puta coña Tengo semillas de calabaza Si tuviese semillas de calabaza tío Iría a canjearlas Uff, qué susto me he dado He leído semilla y digo, buah Lo tenemos gente, pero no Casco de vida Pues... Mejor de lo que hemos entrado a esta fight No creo que vayamos a estarlo, eh O sea, he enterado de puta madre tío De la primera fase Pero de puta madre Como con tres No, 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 no quería hacer esto tío No sé si quiero ya He gasto una de vida por la puta cara Qué bueno No sé si queriendo Tendo No sé si queriendo ni de coña le entro en esta fase bueno, fase, creo que ya no sé si llamarlo ni siquiera fase vale, para atrás venga, va, tenemos dos de vida, tío vale, nada más siempre le va a gritar, ¿no? vamos, ¿no? en serio, ¿pero cuántos espadazos metes, cabrón? pues nada, loco pero es que vaya hitbox, tío, vaya hitbox mira, ¿me da? ¿me da con qué? ¿con qué me da? es que ¿con qué me da? es que literalmente ¿con qué me da? con nada ¿dónde vas? es que me quita un puto cuarto de vida, tío cada vez que se pone a gritar como un mongolo, tío un puto cuarto de vida me meto dentro es que me da igual, tío es que está la polla que me mate, tío que me mate joderlo el puto mona de mierda, loco esto no sé ni lo que hace ¿qué coño hace? te lo dije ¿qué me dijiste? no me dijiste nada no, no sé qué coño hacer también pero no me da nada ¿me he hecho daño a mí mismo? a ver te quemo oye, que bien, ¿no? está bien me he quitado toda la vida pero en verdad está de puta madre me dejo quemado me consume mucho espera lo voy a volver a utilizar, ¿vale? ah, pero lo tengo que tirar a bocajarro vale, vale estamos testing estamos testing toma léelo tú ya lo he visto lo que hace voy agro no voy a no voy a resucitar vale pues creo que contra el contra el de ahora o sea, contra la primera fase vamos a ir con lo otro vamos a ir con los petardos y para la siguiente vamos a ir con la mierda o sea de fuego que yo creo que va a ser más útil wait wait ¿por qué no se me recargan? wait ¿pero no se supone que eso se me las cruces esas se me recargan cada vez que me curo? ¿quieres consejo? dame consejo si quieres ¿pero? pero ¿se flipoyas? se acumulan hostia puta ¿en serio loco? ¿en serio loco? Qué puta pereza, tío O sea, que ya no voy a tener ni petardos O sea, es que no voy a tener ni petardos Ahora Deja de ver un segundín lo que tienes Pero es que ahora mismo, ¿pa' qué? O sea, quiere decir No sé, tío Yo te lo enseño si quieres, pero vaya Ay, no, coño, por aquí no es Pues nada Pues vamos, yo qué sé, tío Aún así me acaba de dejar un poco de lado El hecho de que no pueda El hecho de no poder usar a petardos me he cabreado No poder utilizar petardos De verdad, me parece denigrante Pues nada, tío Ya ni saltando Tío 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 Lo peor es que casi me da Pero, tío, ¿te quieres meter ya en la puta animación esta de mierda? O sea, quiero decir, bro Es que da igual Si es que pa' qué Si es que me he gastado ya todas las putas calabazas Esta fase es una puta mierda Esta fase es una puta broma, tío Esta fase es una puta broma Es que sí, el confeti Ya lo sé, si ya lo utilicé Sí, lo utilicé contra el Lo utilicé contra el otro Su normal, o sea, lo utilicé contra el otro Bro No, contra el otro boss No sé, tío, este boss me está quitando Las putas ganas de jugar, la verdad No te voy a engañar Este boss me está quitando las putas ganas de jugar Yo también no me lo utilicé contra el otro No puedo utilizar petardos también, la verdad es que me ha desmotivado mucho. La verdad, la puta patadeta esta de mierda, capaz de matarme con esta porquería. No, me estoy cubriendo, o sea, por el amor de Dios. No sé, tío. ¿Para qué lo quieres que escribe? Es que no sé para qué lo quieres que escribe, tío. No sé para qué lo quieres que escribe, el tronco. No sé para qué lo quieres que escribe. Me he sumado ya a uno, ¿vale? Porque se me ha olvidado que tiene algo. Es muy roñoso. Así que cuando me mate, no tendría que darme. También funciona para la segunda fase del mono. Ya, ¿y qué hago? Si no tengo dinero. Si es que no tengo dinero. Y me he gastado todo el puto dinero en comprarme la puta poti esa que me quita el veneno. O sea, no que me lo quita, sino que me da resistencia. Me he gastado todo mi dinero en eso. Todo mi dinero. No tengo nada, no tengo monederos. Es por si dices... Ah, no, tranquilo. Es que no te has dado cuenta de que tienes monederos. No, no, me he gastado todos los monederos, tío, en comprarme esa mierda. Pensando que era importante. A este bot no me vale para nada. Yo, eso ahí me ha gobek. Leskido, yo. Se a, ese bot no me van a echar. Me he gastado. ¡Ese es lo que no me va a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas, colega? ¿Dónde vas? Y yo no le doy, es que... Es que ataques más gratuitos que meta de gestión Me parece una locura Has quemado mi segundo golpe Has quemado mi segundo golpe con una puta animación suya Clipas Y mi segundo golpe, por cierto, lo metía en la fase de esta pocha Es que, tío, ¿cómo? ¿Me voy a poner a farmear ahora putos confecis de mierda? En serio, es que... No sé Te lo digo más que nada que todo es un respiro, pues no sé, tío, ahora miro Ahora miro A ver, hace, we hace, tío No tardas mucho, ¿y cómo lo farmeo? Si es que ese es el problema ¿Cómo que no tardo mucho? O sea, literalmente, solo he tenido un confeti, tío En todo lo que llevo de juego Un confeti, tío Uno No he terminado más, eh He tenido uno O sea, ¿cómo coño se farmea? Aquí ¿Cómo que aquí? Ya estoy ¿Cómo vas? Muy mal Un monedero A ver Pero es... Ah, vale Con aquí No te refieres a aquí Sino que te refieres a... Vale, vale, entiendo A la Upper Tower Que eso sería... Bueno, ahora miro Blue Samurai Es que no sé ni qué coño es Esos monos de mierda, tío Putos monos de mierda, tío Putos monos de mierda, tío A ver Voy a coger esta puta mierda Es que encima aquí estaba la serpiente, ¿no? Es que encima después aquí estaba la puta serpiente, tío Es que despérala Es que aquí estaba la puta serpiente de mierda, tío Es que me cago en mi puta madre Es que no sé qué coño hago aquí Literalmente no sé qué hago aquí Literalmente no sé qué hago aquí Yo voy pa'lante Ay, ay, ay Pues a lo mejor no voy pa'lante Ahí no llego ni de coña, ¿no? No llego Espera, espera Por culo, tío No me va a dar pena ni un puto mono ¿Cómo? Ah, bueno, qué más da Sí, qué más da Literalmente qué más da A ver A ver, vamos a la upper tower esa de mierda La upper tower esta de mierda A ver, ¿dónde era? Blue robert Samurai near The upper tower Chamber Sculptor Idol No sé qué de ídolo No sé dónde coño es, eh La segunda ¿La segunda de qué? ¿De esto? Torre superior Torre superior Torre superior Torre superior ¿Aquí? Ali me lo dropea En el castilla shine Me lo dropea El blue robert Samurai Que yo supongo que será Los de dentro de la casa, ¿no? Supongo Estos de aquí, ¿no? Estos ¿Imaginas que me lo Me lo acaba de dar? Es fácil, ¿no? Un globo de drop ¿Hay un globo Para que me den más drop ¿O qué? Toda la polla Pero si a ti te mato De dos pocos Hostias, ¿no? Hoy va Pensaba que la había dejado Estimado Coño, espera De uno en uno Puto Vale, a ver Hostias No me mates Hostias ¡Puta machine! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¡Mierda! No pasa nada, no pasa nada No teníamos nada que pudo perder, la verdad No teníamos nada que pudo perder, porque el confeti lo tenemos igualmente O sea, no tenemos nada que pudo perder Vale, un globo para drop, ¿no? Vale, vamos a ver ¿Cómo coño se llamará? ¿Qué es uno de estos? El confeti dura un minuto, vale Esto, ¿no? Es esto, es esto, es esto Es este, supongo Esta supongo que será Esa sí, vale Espera, para aprovecharla más Me voy a acercar lo máximo que pueda aquí La verdad es que lo quería haber utilizado sin más Grajea Ahí estamos Joder, se nota, ¿eh? O sea, me dropean más de cosas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Sí, no te lo crees ni tú Sale de la habitación mirando de espaldas, ¿sabes? O sea, mirándome a mí Ven aquí, ven aquí Mírale Se está cargando toda su puta ¿Pero, pero, pero, pero ¿Puedes parar? Literalmente le voy a matar al otro por la espalda Me he matado a la malla Joder Voy a tener en serio que... ¿Y cuánto dura la mierda esta? ¿Dura mucho? O sea, lo que dura un minuto no es el... O sea, me has dicho el confete de un minuto Pero esto no me has dicho cuánto dura ¿Qué pasa? Me cago en vuestra putisima madre, tío. Qué puta pereza, loco. ¿Sabes que ha generado la vida? No me lo puedo... No, no, no. Tío, en serio, tío. En serio. Se acaba de curar. Qué pereza, ¿no? Vale. Vale. Que pereza, eh Todavía lo tienes activo Pues a ver si me consigo cargar a estos dos, tío Joder, ¿hablo, tío? ¿Es abrir la puta boca? A ver, hemos farmeo dos confetis Hemos farmeo dos confetis, creo ¿Suficiente o todavía no es suficiente? Tengo dos confetis Es que... Vas a ver Vas a ver, ¿no? Ah, no, tengo tres confetis Voy a matar a este tío A ver si me da otro Que dirán A este y al otro Que es gratis O sea, me voy a intentar cargar A los que son Hiper free Voy a intentar cargar a estos Que son super free Vale, pues no Vale, pues no Es que, tío Tu puta postura ¿Se vaya a la mierda? ¿Qué? Es que Es trunco O sea, literalmente, tío Es que Le dura más la postura a este gilipollas Que un puto boss Me piro Al puto boss, tío Me piro al puto boss Ah, Dios Para dos Espera Lo tiene que dar en el consejo Para la segunda fase Lo más importante Es parris Vale ¿Qué coño es esto? Ah, vale Ya me acuerdo Joder, tronco De verdad Que, 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 que Que, que No sé, tío Venía con ganas Tío Y te juro Que me ha tilteado Tío Me está tilteando todo Tío Me está tilteando todo Y no sé qué coño Me pasó últimamente, tío Me está tilteando puto todo ¿Qué hago? ¿Me lo meto nada más a empezar? ¿O qué? Es que, claro Me lo meto nada más a empezar Es que después ya verás Que me voy a tirar un puto confeti Sin querer El para la segunda fase Vale Vale Lo tiraré Sí Así Así Vale Baby ¡Suscríbete! 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 JT ¡Cuscríbete! JT ¡Fel! JT ¡Una JT 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 ¡Fel! He intentado gridear ahí Me mata Me mata He intentado gridear, tío Porque es que le queda un hit Literalmente, no exagero, ¿eh? Cuando me mato Es que, que drogueo, tío Que drogueo Es que le queda un hit, tío, mira Ah, pues no, le he quedado uno No voy a gastar el confeti Después de la siguiente fase, ¿eh? Pero cuánto le queda Para esto, o sea No lo tenía ni que haber utilizado ahora esto Es que no debería, tío Ahora Ahora os leo Ahora os leo, por cierto Es que uso confeti Es que ¿pa' qué voy a utilizar confeti, tío? Sí, ¿eh? Ejecución shinobi Gilipollas Si ya me lo has dicho una puta vez Y hace que el puto mono se va a levantar Puto normal de mierda, tío Se me ha buffereado el ataque Es que no sé Es que no sé Se ataca lento Se ataca rápido No sé, no sé No sé Se ataca lento Ataca rápido No tengo ni puta idea Eh, pero fue a Mikimetsu Lloró Porque Porque se acabe El día 26 salen las nuevas noticias Sobre anime A lo mejor Yo ya he dicho varias veces Que a Mikimetsu El último capítulo me gustó Pero a mí la temporada No No me convence nada, tío No me convence nada Lo he dicho varias veces, eh Lo he dicho varias veces Pero A mi Mikimetsu, tío Tiene cosas Que me sacan de quicio, tío Y Y Estoy así Porque yo tenía Altas expectativas La culpa es mía Por tener altas expectativas Pero 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 Ya os digo que Que No sé O sea, yo creo que la gente No sé O sea Me jode Porque es la mejor animación Que ha existido Y que va a existir nunca En años Pero a mí Me parece que la historia Tiene unas carencias Que me Me destrozan, tío Mira esto, tío Quédate en su cara Hasta que salga Lo rojo Y te escapas con el Ah, lo de verdad Lo de Es que me está rompiendo Todos los árboles Este ¿Puedo pegar desde aquí? ¿Puedo pegar desde aquí? ¡Satagi! No sé, el rango de eso me fascina, me fascina, me parece fascinante, no tengo palabras, no tengo palabras, ¿te mato ya? Qué mal, tío, me ha quitado mucha vida al final con la puta tontería, tío, me va a obligar a gastar otro de estos, vale, ahora sí que voy a utilizar el confeti, pero voy a esperarme a que esté a puntito. Me he intentado ir, tío, me he intentado ir, pero mira lo que ha tardado en frearse esa mierda. ¿Ahora vas a hacer todos en rojo o qué? Pero tío, ¿sólo vas a hacer eso? ¡Ah, no tengo fotos ya! Yo lo del árbol no lo veo, eh Pero no lo veo nada O sea, ¿qué pasa? Que tengo que desfijar el puto objetivo Joder, qué puto Oye, por cierto ¿Por qué tengo ocho confetis? Me parece La acabo de ver ahora La verdad es que ha sido cómoda Qué bien No sé Y aunque sea No sé O sea Tú puedes ser No, eh Como, pues eso Conformarte con lo que sea De los shonen Pero, joder Si un shonen promete Tanto Y al final acaba siendo Como lo típico De poder de la amistad Y Y soy fuerte Porque mi padre Mi padre No sé No me matas, tío Porque Puedo mover mis órganos No me matas, tío Gracias por ver el video. Cuando he tocado el botón de pegar, lo sabía, pero cuando he tocado el puto botón de pegar, sabía que me iba a poner. Qué pesado, tío. Qué pesado, qué pesado, tío. Qué puta pesado. Qué putísimo pesado, tío. Es que sin revive me renta, no sé. No sé, aún así, a mí, sinceramente, me, 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 o sea, me gusta infinito más Jujutsu que... ¿Tienes rivales? No, no tengo rivales. Ah, vale, no tengo ocho, mía, le he equivocado. Me gusta infinitamente más Jujutsu que... ¡Oh! Pero si todavía... Es que de verdad, tío. Es que de verdad, tío. Es que de verdad. Vale. Es que me había parecido... He hecho eso porque... O sea, me había parecido ver que saltando y pegando como que le he metido un ostión o algo así. Comprensible. Y esos... Y esas dos flechitas hacia arriba... ¿Se lo has cortado? Vale, vale, vale. Y esas dos flechitas hacia arriba, ¿qué pasa? ¿Que a ti te gusta más Kimetsu que Jujutsu? Es que a mí de verdad que Kimetsu me saca de quicio, tío. A mí Kimetsu me saca de puto quicio, tío. O sea, y por lo menos en Jujutsu, tío, te cuentan historias de los personajes, tío. Los personajes son mil veces mejores. El triple de carismáticos... No sé, tío. Pero en plan... Nonsense. O sea, es que están a años loot una de otra. A años loot. O sea, es que... Es que me sale hasta mal comparándolas, sinceramente. A mí me gusta más Kimetsu, sí. Joder, a mí me disfruta a Fletch, de verdad, ¿eh? O sea, me parece que está a años. Encima la película tremenda bazofia, tío. Tremenda bazofia. Lo único bueno que tiene la película es el final. Literalmente, si no existe es el final, sería la peor película de anime que he visto en mi vida. Ay, mierda. No, hombre, esto no, tío. Era... ¿Me he quitado en serio el antídoto? ¿Me he quitado en serio el antídoto? O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio me he quitado el puto antídoto, tío? Aún sigues, la de mí, tío. Quiero llorar. Quiero llorar, la de mí. Es que... Quiero decir, ¿cómo, tío? ¿Cómo me pilláis? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer si no, tío? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer si no? Decidme. A mí también me gusta más Kimetsu. Yo ya te digo que a mí me parece que están a años luz, tío. De verdad que Kimetsu es el único que tiene esa animación. Literalmente. La historia me parece un nonsense. El nivel de poder me parece un nonsense. O sea, no... O sea, es que literalmente no tiene ninguna clase de sentido. La gente le gustan mucho los colorines, le gustan mucho los movimientos. Y para la gente es la polla y ya está. Pero de verdad que me parece que tiene... Que hay tantas cosas que no tienen putísimo sentido, tío. Pero tantas cosas, tío. Ya no que tengan sentido, sino que me tintean. Joder, tío. No sé si de verdad es este pido atacado. Rápido atacado. Tengo locura, ¿verdad? Bueno, y aunque tenga una locura... Ya sigue con el ataque ese. No me da tiempo, tío. Que podría discutir mil cosas de lo que hay mal en Jujutsu. Pero me da pereza también. Porque no quiero discutir algo que he discutido mil veces, hombre. Conmigo no la... Cien veces. Conmigo no la has discutido, desde luego. No, no, no. Si yo no digo que Kimetsu sea lo peor y tal. Pero simplemente me parece que está a años luz de... De... De Kimetsu, ¿sabes? O sea, Kimetsu me parece una serie. Que si no fuese por la animación, sería una serie mediocre. Sería una serie mediocre que literalmente es como... Power up por la puta cara. Porque es que es así. Es como... ¿Por qué has tenido este power up? No sé, mi padre. ¿Y tu hermana? ¿Por qué ha tenido... No sé, mi madre? No sé. O también mi padre, no sé. La... O sea, literalmente... Tanjiro debería haber estado muerto hace ya... No sé, cinco capítulos, por lo menos. De verdad, cinco capítulos. Que no se podría ni levantar, tío. No se tendría ni que levantar del puto suelo, tío. Y sigue, tío. Y sigue. Y sigue, tío. O sea, me parecen... De verdad, me parecen súper irresponsables con las cosas que hacen. Es como el... 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 El Ren Goku, tío. El Ren Goku. Tío, pues si te lo has cargado... Te lo has cargado de una manera tan absurda como hacer una puta peli con dinero. Y... Y no nos ha dado pena, tío. Pues te joden. No nos ha dado pena a ninguno, cabrón. Porque lo acabamos de conocer y tenemos que estar en una peli para hacer dinero. No me hagas un ova explicándome su puta vida cuando ya no me importa. Porque ya te lo has cargado, loco. Te lo has cargado porque eres un irresponsable. Eh... Dices que en teoría no se podría levantar... Eh... En teoría no se podría levantar porque la respiración esta no te puedes mover. Tío, pues no hagas que la haga cuatro veces. Porque si lo haces cuatro veces, lo que haces es perder una credibilidad que lo puto flipas, tío. Te tendrías que haber estado ya muerto hace ocho capítulos, cabrón. Y todavía sigues ahí pegándote, tío. ¿Por qué? No sé, tío. Mi cicatriz ha empezado a brillar. Bueno, pues tío. Enhorabuena, tío. Me desplica brea. El nivel de poder es una puta mierda. Después, eh... El... El pilar este. Que el pilar este ahora me acaba gustando mucho, la verdad. El... El... El pilar este, tío. Se one-shotea a la pava como si la pava fuese la mayor mierda del universo. Y ahora de repente les causa problemas. Ay, no le he dado. Qué pena. Quería matarle antes de que me hiciese esto. El pilar este se one-shotea a la pava. Pero se la one-shotea, eh. Y después, de repente, es la puta polla, tío. La... 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 La hermana del... Del... Del malo. No sé, tío. Te la has one-shoteado hace literalmente... Dos capítulos. O sea, te la has one-shoteado. O sea, literalmente has demostrado que es una mierda para ti. Y ahora de repente... Eh... Se lía de esta manera. Pues ok, bro. Ahí, no le he dado. No sé por qué hago esto. O sea, ¿pa' qué hago eso? O sea, ¿qué es lo que evito? Es que no evito nada. Dale un golpe. No sé, no sé, no sé. Sato, que de mierda. Sato, que de mierda. 250 mil veces. Dime cómo. Dime cómo me ha dado eso. En fin Sí, sí, sin Jeky ahora va a pinta de bien Pero vaya, yo Kimetsu ahora mismo Me la veo, o sea, yo ya La he medio dropeado, o sea, ya ha llegado Un culmen de decepción la serie Que ya, o sea La he visto, pero bueno, no la he visto El domingo, la he visto en plan El miércoles que no tiene nada que hacer y digo, bueno Me la voy a ver, pero vaya, que si yo por mí La dropeaba, eh, o sea, de verdad Qué pena, le puede haber dado bastante más Yo le puedo pegar desde aquí tampoco, tío Pero qué sentido tiene O sea, no entiendo, de verdad No entiendo No lo puto entiendo, tío No lo puto entiendo No lo puto entiendo No lo puto entiendo No, no voy a hacer ni el satélite 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 Bro, te puedes morir, o sea, tío, tío, bro. O sea, es que... Da igual, si no me voy a gastar el... No puedo huir más, tío, no puedo huir más. No sé de dónde está. No sé ni cómo no me ha dado. He muerto, tío. ¿Dónde va? Es que me da siempre, tío. Es que da igual, tío. Es que la puta igual, tío. Es que la puta igual, tío. La puta igual, tío. Es que la puta igual, tío. Es que la puta igual, tío. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.